Bien. Todas estas caras las he visto en los campos de batalla. Los reyes de Chi. Bei. Chu. Hans. Y Chao. Tan. Cuanto tiempo. Año sin verte, Chen. ¿Es que has olvidado ya los días de tu niñez? No. Pasamos días difíciles como rehenes cuando éramos niños. ¿No es cierto? Sí. Yo de Chen. Y tú de Chin. Éramos rehenes en el país de Chao. No habrás olvidado aquellos días, ¿verdad? De niño, yo te cuidaba como a un herno menor. Y me has combatido. Gana la guerra y no te humillará la derrota. ¿Qué? Yo no pienso humillarme nunca delante de ti. Tú y todos ante vuestro emperador. He unificado el país y tengo un ejército poderoso. ¿Tu emperador nuestro? ¿Por qué? ¿Qué es eso de emperador? ¡Pállate! El emperador nos gobierna a todos y hemos de obedecerle. Tú has sido derrotado. ¡Obedécele! ¿Obedecerle? ¿A quién? ¿A ti? ¿Al emperador? ¡Ríe! ¡Ríe mientras puedas! Podéis regresar a vuestros palacios. Seguid con vuestros templos y vuestras riquezas. Pero todos habéis dejado ya de ser reyes. ¡Yo soy el único rey emperador! ¡La audiencia ha terminado! ¡No! ¡No!